Como agua para chocolate de Laura Esquivel Tortas de navidad, capítulo 1, enero Ingredientes Una lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chile serranos y 10 teleras Manera de hacerse La cebolla tiene que estar finamente picada Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera Con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar Sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí Infinidad de veces Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita Mi tía abuela Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela Lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina Entre los olores de una sopa de fideos que se estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y por supuesto el de la cebolla Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria Pues Tita nació llorando de antemano Tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la luceta roja que cubría el piso Con esta sal rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar bastante tiempo Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina Y que la mayor parte de su vida la pasara en ella, prácticamente desde que nació Pues cuando contaba con dos días de edad, su padre, o sea mi bisabuelo, murió de un infarto A mamá Elena de la impresión se le fue la leche Como en estos tiempos no había leche en polvo ni nada que se le pareciera y no pudieron conseguir nodriza por ningún lado Se vieron en un verdadero lío para calmar el hambre de la niña Nacha, que se la sabía de todas todas respecto a la cocina y muchas otras cosas que ahora no vienen al caso Se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita Ella se consideraba la más capacitada para formarle el estómago a la inocente criaturita A pesar de que nunca se casó ni tuvo hijos, ni siquiera sabía leer ni escribir Pero eso sí, sobre cocina tenía tan profundos conocimientos como la mejor Mamá Elena aceptó con agrado la sugerencia Pues bastante tenía ya con el rancho y la responsabilidad de manejarlo correctamente Para así poderle dar a sus hijos la alimentación y educación que se merecían Como para encima tener que preocuparse por nutrir debidamente a la recién nacida Por tanto, desde ese día Tita se mudó a la cocina y entre atoles y tés creció De lo más sana y rozagante Es de explicarse entonces el que se le haya desarrollado un sexto sentido en todo lo que a comida se refiere Por ejemplo, sus hábitos alimenticios estaban condicionados al horario de la cocina Cuando en la mañana Tita olía que los frijoles ya estaban cocidos O cuando en la tarde se horneaba el pan para la cena Ella sabía que había llegado la hora de pedir sus alimentos Algunas veces lloraba de balde, como cuando Nacha picaba cebolla Pero como las dos sabían la razón de estas lágrimas, no se tomaban en serio Inclusive se convertían en motivo de diversión A tal grado que durante la niñez Tita no diferenciaba bien las lágrimas de la risa de las del llanto Para ella reír era una manera de llorar De igual forma confundía el gozo de vivir con el de comer No era fácil para una persona que conoció la vida a través de la cocina Entender el mundo exterior Ese gigantesco mundo que empezaba de la puerta de la cocina hacia el interior de la casa Porque el que colindaba con la puerta trasera de la cocina y quedaba al patio A la huerta, a la hortaliza Si le pertenecía por completo Lo dominaba Todo lo contrario de sus hermanas A quienes este mundo les atemorizaba y encontraban llenos de peligros incógnitos Les parecían absurdos y arriesgados los juegos dentro de la cocina Sin embargo un día Tita las convenció de que era un espectáculo asombroso El ver como bailaban las gotas de agua al caer sobre el comal bien caliente Pero mientras Tita cantaba y sacudía rítmicamente sus manos mojadas Para que las gotas de agua se precipitaran sobre el comal y danzaran Rosaura permanecía en un rincón pasmada por lo que observaba En cambio Gertrudis Como en todo aquello donde interviniera el ritmo, el movimiento o la música Se vio fuertemente atraída hacia el juego y se integró con entusiasmo Entonces a Rosaura no le quedó de otra que tratar de hacer lo propio Pero como casi no se mojó las manos y lo hacía con tanto miedo No logró el efecto deseado Tita entonces trató de ayudarla acercándole las manos al comal Rosaura se resistió y esta lucha no paró hasta que Tita muy enojada le soltó las manos Y estas por inercia cayeron sobre el ardiente comal Además de ganarse una soberana paliza Tita quedó privada de jugar con sus hermanas dentro de su mundo Entonces Nacha se convirtió en su compañera de diversión Juntas se dedicaban a inventar juegos y actividades siempre en relación con la cocina Como el día en el que vieron en la plaza del pueblo a un señor que formaba figuras de animales con globos alargados Y se les ocurrió repetir el mecanismo pero utilizando trozos de chorizo Armaron no solo animales conocidos sino que además inventaron algunos con cuello de cisne, patas de perro y cola de caballo Por citar solo algunos El problema surgía cuando tenían que deshacerlos para freír el chorizo La mayoría de las veces Tita se negaba La única manera en que accedía voluntariamente a hacerlo era cuando se trataba de elaborar las tortas de navidad Pues le encantaban Entonces no solo permitía que se desbaratara a uno de sus animales Sino que alegremente observaba como se freía Hay que tener cuidado de freír el chorizo para las tortas a fuego muy lento Para que de esta manera quede bien cocido pero sin dorarse excesivamente En cuanto está listo se retira del fuego y se le incorporan las sardinas A las que con anterioridad ya se les ha despojado del esqueleto Es necesario también rasparles con un cuchillo las manchas negras que tienen sobre la piel Junto con las sardinas se mezclan la cebolla, los chiles picados y el orégano molido Se deja reposar la preparación antes de rellenar las tortas Tita gozaba enormemente este paso Ya que mientras reposa el relleno es muy agradable gozar el olor que despide Pues los olores tienen la característica de reproducir tiempos pasados junto con sonidos Y olores nunca igualados en el presente A Tita le gustaba hacer una gran inhalación y viajar junto con el humo Y el olor tan peculiar que percibía hacia los recovecos de su memoria Vanamente trataba de evocar la primera vez que olió una de esas tortas sin resultados Porque tal vez fue antes de que naciera Quizá la rara combinación de las sardinas con el chorizo llamó tanto su atención Que la hizo decidirse renunciar a la paz del éter, escoger el vientre de mamá Elena para que fuera su madre Y de esta manera ingresar en la familia de la Garza Que comía tan deliciosamente y que preparaba un chorizo tan especial En el rancho de mamá Elena la preparación del chorizo era todo un rito Con un día de anticipación se tenían que empezar a pelar ajos, limpiar chiles y a moler especias Todas las mujeres de la familia tenían que participar Mamá Elena, sus hijas, Gertrudis, Rosaura y Tita Nacha la cocinera y Chencha la sirvienta Se sentaban por las tardes en la mesa del comedor Y entre pláticas y bromas el tiempo se iba volando hasta que empezaba a oscurecer Entonces mamá Elena decía Por hoy ya terminamos con esto Dicen que al buen entendedor pocas palabras Así que después de escuchar esta frase todas sabían que era lo que tenían que hacer Primero recogían la mesa y después se repartían las labores Una metía las gallinas, otra sacaba agua del pozo y la dejaba lista para el desayuno Y otra se encargaba de la leña para la estufa Ese día ni se planchaba, ni se bordaba, ni se cosía ropa Después todas se iban a sus recámaras a leer, rezar y dormir Una de estas tardes, antes de que mamá Elena dijera que ya se podían levantar de la mesa Tita que entonces contaba con 15 años Le anunció con voz temblorosa que Pedro Mosquiz quería venir a hablar con ella ¿Y de qué me tiene que venir a hablar ese señor? Dijo mamá Elena luego de un silencio interminable que encogió el alma de Tita Con su voz apenas perceptible Tita respondió Yo no sé Mamá Elena le lanzó una mirada que para Tita encerraba todos los años de represión Que habían flotado sobre la familia y dijo Pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano, no lo haga Perdería su tiempo y me haría perder el mío Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres A ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte Dicho esto, mamá Elena se puso lentamente de pie Guardó sus lentes dentro del delantal y a manera de orden final repitió Por hoy hemos terminado con esto Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa No estaba incluido el diálogo Pero aún así, por primera vez en su vida Intentó protestar a un mandato de su madre Pues es que yo opino que tú no opinas nada y se acabó Nunca, por generaciones, nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre Y no va a ser una de mis hijas quien lo haga Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa Así cayó sobre ella su destino Y desde ese momento supieron ella y la mesa Que no podían modificar ni tantito la dirección de estas fuerzas desconocidas Que las obligaban A la una a compartir con Tita Recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació Y a la otra a asumir esta absurda determinación Sin embargo, Tita no estaba conforme Una gran cantidad de dudas e inquietudes acudían a su mente Por ejemplo, le agradaría tener conocimiento de quién había iniciado esta tradición familiar Sería bueno hacerle saber a esta ingeniosa persona Que en su perfecto plan para asegurar la vejez de las mujeres Había una ligera falla Si Tita no podía casarse ni tener hijos ¿Quién cuidaría entonces a Tita al llegar a la senectud? ¿Cuál era la solución acertada en estos casos? ¿O es que no se esperaba que las hijas que se quedaban a cuidar a sus madres Sobrevivieran mucho tiempo después del fallecimiento de sus progenitoras? ¿Y dónde se quedaban las mujeres que se casaban y no podían tener hijos? ¿Quién se encargaría de atenderlas? Es más, quería saber ¿Cuáles fueron las investigaciones que se llevaron a cabo Para concluir que la hija menor era la más indicada para velar por su madre Y no la hija mayor? ¿Se había tomado alguna vez en cuenta la opinión de las hijas afectadas? ¿Le estaba permitido al menos, si es que no se podía casar, conocer el amor? ¿O ni siquiera eso? Tita sabía muy bien que todos estos interrogantes tenían que pasar irremediablemente A formar parte del archivo de preguntas sin respuesta En la familia de la garza se obedecía y punto Mamá Elena, ignorándola por completo, salió muy enojada de la cocina Y por una semana no le dirigió la palabra La reanudación de esta semicomunicación se originó cuando al revisar los vestidos Que cada una de las mujeres había estado cosiendo Mamá Elena descubrió que aun cuando el confeccionado por Tita era el más perfecto No lo había hilvanado antes de coserlo Te felicito, le dijo Las puntadas son perfectas ¿Pero no lo hilvanaste, verdad? No, respondió Tita Asombrada de que le hubiera levantado la ley del silencio Entonces lo vas a tener que deshacer Lo hilvanas, lo coses nuevamente y después vienes a que te lo revise Para que recuerdes que el flojo y el mezquino andan doble su camino Pero eso es cuando uno se equivoca Y usted misma dijo hace un momento que el mío era Vamos a empezar otra vez con la rebeldía Ya bastante tenías con lo de haberte atrevido a coser rompiendo las reglas Perdóname mami, no lo vuelvo a hacer Tita logró con estas palabras calmar el enojo de mamá Elena Había puesto mucho cuidado al pronunciar el mami En el momento y con el tono adecuado Mamá Elena opinaba que la palabra mamá sonaba despectiva Así que obligó a sus hijas desde niñas a utilizar la palabra mami Cuando se dirigieran a ella La única que se resistía o que pronunciaba la palabra con un tono inadecuado era Tita Motivo por el cual había recibido infinidad de bofetadas Pero qué bien que lo había hecho en ese momento Mamá Elena se sentía reconfortada con el pensamiento De que tal vez ya estaba logrando doblegar el carácter de la más pequeña de sus hijas Pero desgraciadamente albergó esta esperanza por muy poco tiempo Pues al día siguiente se presentó en casa Pedro Mosquiz Acompañado de su señor padre con la intención de pedir la mano de Tita Su presencia en la casa causó un gran desconcierto No esperaban su visita Días antes Tita le había mandado a Pedro un recado con el hermano de Nacha Pidiéndole que desistiera de sus propósitos Aquel juró que se lo había entregado a don Pedro Pero el caso es que ellos se presentaron en la casa Mamá Elena los recibió en la sala Se comportó muy amable Y les explicó la razón por la que Tita no se podía casar Claro Que si lo que les interesa es que Pedro se case Pongo a su consideración a mi hija Rosaura Solo dos años mayor que Tita Pero está plenamente disponible y preparada para el matrimonio Al escuchar estas palabras Chencha por poco tira encima de mamá Elena la charola con café Y galletas que había llevado a la sala Para agasajar a don Pascual y a su hijo Disculpándose Se retiró apresuradamente hacia la cocina Donde le estaban esperando Tita Rosaura y Gertrudis Para que les diera un informe detallado De lo que acontecía en la sala Entró atropelladamente Y todas suspendieron de inmediato sus labores Para no perderse una sola de sus palabras Se encontraban ahí reunidas Con el propósito de preparar tortas de navidad Como su nombre lo indica Estas tortas se elaboran durante la época navideña Pero en esta ocasión Las estaban haciendo para festejar el cumpleaños de Tita El 30 de septiembre cumpliría 16 años Y quería celebrarlos comiendo uno de sus platillos favoritos Ay si no Su ama habla de estar preparada para el matrimonio Como si fuera un plato de enchiladas Y ni encina Porque pues no es lo mismo que es lo mismo Uno no puede cambiar unos tacos por unas enchiladas Así como así Tita no paraba de hacer este tipo de comentarios Mientras les narraba a su manera Claro La escena que acababa de presenciar Tita conocía lo exagerada y mentirosa que podía ser Chencha Por lo que no dejó que la angustia se apoderara de ella Se negaba a aceptar como cierto lo que acababa de escuchar Fingiendo serenidad Siguió partiendo las teleras Para que sus hermanas y Nacha se encargaran de rellenarlas De preferencia las teleras deben ser horneadas en casa Pero si no se puede Lo más conveniente es encargar en la panadería unas teleras pequeñas Pues las grandes no funcionan adecuadamente para esta receta Después de rellenarlas se meten 10 minutos al horno y se sirven calientes Lo ideal es dejarlas al sereno toda una noche envueltas en una tela Para que el pan se impregne con la grasa chorizo Cuando Tita estaba acabando de envolver las tortas que comerían al día siguiente Entró en la cocina mamá Elena para informarles que había aceptado que Pedro se casara Pero con Rosaura Al escuchar la confirmación de la noticia Tita sintió como si el invierno le hubiera entrado al cuerpo de golpe y porrazo Era tan el frío y tan seco que le quemó las mejillas y se las puso rojas rojas Como el color de las manzanas que tenía frente a ella Este frío sobrecogedor le habría de acompañar por mucho tiempo sin que nada lo pudiera atenuar Ni tan siquiera cuando Nacha le contó lo que había escuchado cuando acompañaba a don Pascual Mosquiz y a su hijo hasta la entrada del rancho Nacha caminaba por delante entre padre e hijo Don Pascual y Pedro caminaban lentamente y hablaban en voz baja reprimida por el enojo ¿Por qué hiciste eso Pedro? Quedamos en ridículo aceptando la boda con Rosaura ¿Dónde quedó pues el amor que le juraste a Tita? ¿Que no tienes palabra? Claro que la tengo Pero y si a usted le negaran de una manera rotunda casarse con la mujer que ama Y la única salida que le dejaran para estar cerca de ella fuera la de casarse con la hermana ¿No tomaría la misma decisión que yo? Nacha no alcanzo a escuchar la respuesta porque el pulque, el perro del rancho salió corriendo ladrándole un conejo al que confundió con un gato ¿Entonces te vas a casar sin sentir amor? No papá Me caso sintiendo un inmenso e imperecedero amor por Tita Las voces se hacían cada vez menos perceptibles pues eran apagadas por el ruido que hacían los zapatos al pisar las hojas secas Fue extraño que Nacha, que para entonces estaba más sorda, dijera haber escuchado la conversación Tita igual le agradeció que se lo hubiera contado Pero esto no modificó la actitud de frío respeto que desde entonces tomó para con Pedro Dicen que el sordo no oye, pero compone Tal vez Nacha solo escuchó las palabras que todos callaron Esa noche fue imposible que Tita conciliara el sueño No sabía explicar lo que sentía Lástima que en aquella época no se hubieran descubierto los hoyos negros en el espacio Porque entonces le hubiera sido muy fácil comprender que sentía un hoyo negro en medio del pecho Por donde se le colaba un frío infinito Cada vez que cerraba los ojos podía revivir muy claramente las escenas de aquella noche de Navidad Un año atrás, en que Pedro y su familia habían sido invitados por primera vez a cenar a su casa Y el frío se le agudizaba A pesar del tiempo transcurrido, ella podía recordar perfectamente los sonidos, los olores El roce de su vestido nuevo sobre el piso recién encerado La mirada de Pedro sobre sus hombros Esa mirada Ella caminaba hacia la mesa llevando una charola con dulces de yemas de huevo Cuando la sintió Ardiente Quemándole la piel Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Pedro En ese momento comprendió perfectamente lo que debe sentir la masa de un buñuelo Al entrar en contacto con el aceite hirviendo Era tan real la sensación de calor que invadía todo su cuerpo Porque ante el temor de que, como a un buñuelo, le empezaran a brotar burbujas por todo el cuerpo La cara, el vientre, el corazón, los senos Tita no pudo sostenerle esa mirada Y bajando la vista cruzó rápidamente el salón hasta el extremo opuesto Donde Gertrudis pedaleaba en la pianola el vals, ojos de juventud Depositó la charola sobre una mesita de centro Tomó distraídamente una copa de licor de noyó Que encontró en su camino Y se sentó junto a Paquita Lobo, vecina del rancho El poner distancia entre Pedro y ella de nada le sirvió Sentía la sangre correr abrazadoramente por sus venas Un intenso rubor le cubrió las mejillas Y por más esfuerzos que hizo No pudo encontrar un lugar donde posar su mirada Paquita notó que algo raro le pasaba Y mostrando gran preocupación la interrogó Qué rico está el licorcito, ¿verdad? ¿Mande usted? Te veo muy distraída, tita ¿Te sientes bien? Sí, muchas gracias Ya tienes edad suficiente como para tomar un poco de licor en ocasiones especiales, pilluela Pero, ¿cuentas con la autorización de tu mamá para hacerlo? Porque te noto agitada y temblorosa Mejor ya no tomes, no vayas a dar un espectáculo Nada más eso le faltaba Que Paquita Lobo pensara que estaba borracha No podía permitir que le quedara la menor duda O se exponía a que fuera a llevarle el chisme a su mamá El terror a su madre la hizo olvidarse por un momento de la presencia de Pedro Y trató por todos los medios de convencer a Paquita De la lucidez de su pensamiento y de su agilidad mental Platicó con ella de algunos chismes y vagatelas Inclusive le proporcionó la receta del no yo Que tanto la inquietaba Este licor se fabrica poniendo 4 onzas de almendras de alberchigo Y media libra de almendras de albaricoque en un asumbre de agua por 24 horas Para que aflojen la piel Luego se pelan, se quebrantan Y se ponen en infusión en dos asumbres de aguardiente por 15 días Después se procede a la destilación Cuando se han desleído perfectamente 2 libras y media de azúcar quebrantada en el agua Se le añaden 4 onzas de flor de naranja Se forma la mezcla y se filtra Y para que no quedara ninguna duda referente a su salud física y mental Le recordó a Paquita, así como de refilón Que la equivalencia del asumbre es 2.016 litros Ni más ni menos Así que cuando mamá Elena se acercó a ellas para preguntarle a Paquita si estaba bien atendida Esta entusiasmada respondió Estoy perfectamente Tienes unas hijas maravillosas Y su conversación es fascinante Mamá Elena le ordenó a Tita que fuera a la cocina por unos bocadillos Para repartir entre todos los presentes Pedro que en este momento pasaba por ahí Y no por casualidad se ofreció a ayudarla Tita caminaba apresuradamente hacia la cocina sin pronunciar una sola palabra La cercanía de Pedro la ponía muy nerviosa Entró y se dirigió con rapidez a tomar una de las charolas con deliciosos bocadillos Que esperaban pacientemente en la mesa de la cocina Nunca olvidaría el roce accidental de sus manos Cuando ambos trataron torpemente de tomar la misma charola al mismo tiempo Fue entonces cuando Pedro le confesó su amor Señorita Tita Quisiera aprovechar la oportunidad de poder hablarle a solas Para decirle que estoy profundamente enamorado de usted Sé que esta declaración es atrevida y precipitada Pero es tan difícil acercársele Que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche Solo le pido que me diga si puedo aspirar a su amor No sé qué responderle Deme tiempo para pensar No No podría Necesito una respuesta en este momento El amor no se piensa Se siente o no se siente Yo soy hombre de pocas pero muy firmes palabras Le juro que tendrá mi amor por siempre ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí? Sí Sí, sí y mil veces sí Lo amó desde esa noche para siempre Pero ahora tenía que renunciar a él No era decente desear al futuro esposo de una hermana Tenía que tratar de ahuyentarlo de su mente De alguna manera para poder dormir Intentó comer la torta de navidad Que Nacha le había dejado sobre su buró Junto con un vaso de leche En muchas otras ocasiones Le había dado excelentes resultados Nacha con su gran experiencia Sabía que para Tita no había pena alguna Que no lograra desaparecer Mientras comía una deliciosa torta de navidad Pero no en esta ocasión El vacío que sentía en el estómago No se alivió Por el contrario Una sensación de náusea la invadió Descubrió que el hueco no era de hambre Más bien se trataba de una álgida sensación dolorosa Era necesario deshacerse de este molesto frío Como primera medida Se cubrió con una pesada cobija y ropa de lana El frío permanecía inamovible Entonces se puso zapatos de estambre Y otras dos cobijas Nada Por último sacó de su costurero Una colcha que había empezado a tejer El día en que Pedro le habló de matrimonio Una colcha como esta tejida a gancho Se termina aproximadamente en un año Justo el tiempo que Pedro y Tita Habían pensado dejar pasar Antes de contraer nupcias Decidió darle utilidad al estambre En lugar de desperdiciarlo Y rabiosamente tejió y lloró Y tejió y lloró Hasta que en la madrugada Terminó la colcha y se la echó encima De nada sirvió Ni esa noche Ni muchas otras Mientras vivió Logró controlar el frío